Que el Todopoderoso, con su infinito poder, llene en este día sus corazones de mucha paz, amor y alegría. Bienvenidos a esta maravillosa experiencia de alabanza y adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, cuida mi corazón, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón, oh mi Jesús. Tú sabes que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Deseo dedicar todas mis energías a propagar tu culto y alcanzar mayores corazones para ti. Sacratísimo corazón, ten misericordia de nosotros. Oración de protección con la sangre de Cristo En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre este lugar, sobre mi familia, mi empresa, mi trabajo, en el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, lo subterráneo, los abismos, las fuerzas satánicas de la naturaleza y el bajo mundo y todos sus frutos a mi alrededor. Señor, yo, repite tu nombre. Sello en la sangre preciosa de Jesús, mi espíritu, alma, mente y cuerpo, mi pasado presente y futuro, todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. Sello el norte y el sur, el oriente y el occidente, la puerta de los abismos, Amén. 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 Mira este torrinte de agua que cae. Así son las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No te desesperes, no te angusties. En medio de las tribulaciones y la prueba, ahí está Jesús, a tu lado. Aunque no puedas verlo con tus ojos o tocarlo con tus manos, Él está ahí y si abres tu corazón podrás sentir su poder y su amor en tu vida. En Mateo 18.20 Jesús nos promete, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo, y hoy tú y yo somos mayoría y Jesús está entre nosotros. Vamos a elevar este rosario con toda la fe del alma por nuestras intenciones al Sagrado Corazón de Jesús. Contemplemos los misterios de gozo. El primero es la anunciación del ángel a María. Señor, tú que dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, yo llamo, yo busco, yo pido esta gracia. En ti he puesto mi confianza y jamás quedaré confundido. Amén. Digamos a una sola voz, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repetimos con el corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este segundo misterio de gozo, contemplamos la visita de María Santísima a Santa Isabel. Señor, tú has dicho, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. A vuestro Padre, y en vuestro nombre, yo pido esta gracia. En ti he puesto mi confianza, y jamás quedaré confundido. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, 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 en vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ni las hojas de los árboles podrían moverse sin la voluntad del Señor. Abandónate en Él. Contemplamos el tercer misterio de Egos, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Señor, Tú que has dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dulce Jesús mío, yo pido esta gracia. En Ti he puesto mi confianza y jamás quedaré confundido. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fuerza con la que cae el agua de esta cascada, no es nada comparado con la fuerza del Espíritu Santo cayendo sobre ti en este momento. Contemplemos el cuarto misterio de gozo, la presentación del Niño Jesús al templo. Señor Jesús, Tú que has dicho, yo soy la luz, el amor y la paz, dame la paz, dame la salud y la tranquilidad en mi hogar. En Ti he puesto mi confianza y jamás quedaré confundido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre. al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como brilla la luz del sol en el horizonte, así brilla la luz de Cristo en tu vida. quinto misterio de Dios, en vos confío. Señor, tú que has dicho, todo el que cree en mí se salvará. Señor, en ti creo y en ti, en ti espero, en ti espero la salvación de mi alma y la salvación para los míos. y recibo las bendiciones que te he pedido en este santo rosario. En ti he puesto mi confianza, Señor, en ti he puesto mi confianza, Señor, y jamás quedaré confundido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, 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 en vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suplica a María, la Reina del Santo Rosario, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para Ti, el último beso de la vida que se apaga, el último susurro de nuestros labios, será Tu suave nombre. Oh Reina del Cielo, Reina del Rosario, oh Madre Nuestra querida, oh Refugio de los pecadores, oh Soberana Consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Amén. Tengo la certeza que este santo rosario será de gran bendición para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Recuerda que somos una familia de oración, donde todos los días intercedemos ante Dios los unos por los otros. Así como yo oro por ustedes, espero que ustedes también en sus oraciones se acuerden de orar por mí y por mi familia. Bendiciones en abundancia para todos. Dios los ama y yo también los amo. Recuerden suscribirse. Recuerden suscribirse. Recuerden suscribirse.